¡Suscríbete al canal! ¡Gol de Comanche! ¡Gol de Auron! ¡Gol! ¡Gol! ¡Robada! ¡Gol! ¡Gol! No hacen ni caso a lo que dice Ibai. Igual le está contando algo muy serio, ¿eh? Pero no hacen ni caso. Me encanta. Me encanta. ¡Qué hijo de... ¡Ay, Dios mío! A ver... A ver cómo está Twitter, porque acaban de eliminar a Brasil, tío. ¿Esto qué es? Vinicius tendrá que esperar al Balón de Oro. Ja, 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 ja. Pues sí, Vinicius. Bueno, aún es joven. Pero sí. Va a tener que esperar un poquito. Bueno, ¿y Neymar? Bueno. Neymar, eliminado. Mañana está de fiesta en una discoteca. Se la pela. Se la pela. Tú lo verás ahora llorando, pero mañana está en Río de Janeiro bailando.